¿Qué tal amigos? Pues como lo prometimos hoy, aquí está Fray Illich, directamente desde Venezuela. Mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, muchas gracias por la invitación acá a tu programa Espectáculo TV. Yo encantado de estar aquí contigo, compartiendo lo nuevo que traigo de mi producción musical y pues bueno, espero que sea de su agrado de todos ustedes. Claro que sí, yo sé, un pajarito me dijo que es una Barbie así como yo. Claro que sí, mi amor, eso es lo que viene, mi Barbie, es lo que estamos promocionando ahorita, el nuevo sencillo. Y pues bueno, que apenas en su muy reciente lanzamiento se está colocando muy bien por acá. Perfecto, pues no se hable más, así que fuerte el aplauso para recibirlo aquí en México. ¡Te queremos y que se hable la rumba! ¿Qué más, baby? Te vas de fiesta con Canon, Fray Illich, Venezuela y Colombia. De lunes a domingo para ella todos los días son party, son party. Y no necesita del permiso ni de papi ni de mami, nobody. Ella pide que la toque y la provoque y yo soy su papi, su papi. Ella pide que la toque y la provoque y ella es mi Barbie, mi Barbie. Barbie. Yo con ella voy a lo seguro, a ella también le gusta bien duro. Conmigo no perdona un oscuro, donde sea me pide lo suyo. Y yo se lo voy a dar, no se lo puedo negar porque es mi Barbie, mi Barbie. Y yo soy mamita el que la calienta y que la hace volar mientras los demás lo intentan. Hoy amamos la fiesta, vámonos de jengueo, luego un palo y la siesta. Oh ma, oh ma, oh ma, vamos nena a bailar, vamos nena a ganguear. Y ma, y ma, y ma, ella me pide ma y yo se lo voy a dar. De lunes a domingo para ella todos los días son party, son party. Y no necesita del permiso ni de papi ni de mami, nobody. De lunes a domingo para ella todos los días son party, son party. Y no necesita del permiso ni de papi ni de mami, nobody. Siempre está fuera de la casa, en la calle se la pasa. Quien la conoce sabe que es una amenaza. Dice que la vida se la vive, no pregunta, simplemente me lo pide. Y yo se lo voy a dar, no se lo puedo negar porque es mi Barbie, mi Barbie. Siempre se encuentra fuera de la casa, en la calle donde se la pasa. Todos saben que es una amenaza, cuando la ven todos salen a la casa. Pero yo tranquilo, ven que ahí nada pasa. Sabes que es conmigo, que bueno la pasas. Y siente la presión de tanto placer, tan contenta que se me va a enloquecer. Dale duro, ma, que vamos a romper piel, dale duro, ma. De lunes a domingo para ella todos los días son party, son party. Y no necesita de permiso, ni de papi, ni de mami, nobody. De lunes a domingo para ella todos los días son party, son party. Y no necesita de permiso, ni de papi, ni de mami, nobody. Ella pide que la toque y la provoque y yo soy su papi, su papi. Ella pide que la toque y la provoque y ella es mi Barbie, mi Barbie. Frank Illich con Cano, Troy, Venezuela y Colombia, dándole duro a la party, mami. Frank Illich con Cano, Venezuela y Colombia, ma. Aquí, así es amigos, ¿qué les pareció? No hombre, de verdad está genial. Vente para acá corazón porque vamos a sentarnos un poquito aquí. Porque, ¿qué crees? Las redes sociales, hombre, están que qué bárbaros. Me están diciendo, oye pues, ¿a qué hora sale el fan? Si es casado, si se va a quedar a venir aquí. En México, yo les digo, aguántenme muchachas, por favor, porque todavía, ahorita que nos digan en la entrevista aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Si vas a durar mucho aquí, si vienes de visita. Así que cuéntanos corazón. Hombre, nosotros ya estamos trabajando acá ahorita, estamos haciendo una gira por varios estados acá en la República de México. y pues, este, trabajando la promoción de este tema de mi Barbie, ya nosotros terminando acá, este, tenemos unos compromisos en Centroamérica. Y pues, bueno, luego regresamos nuevamente para terminar de reventar esto con mi Barbie. Con todo. Sí, con todo, así que con todo. Oye, ¿y cuántos años llevas de trayectoria? Ah, pues, este, inicié desde niño en el mundo musical y ya, ya son muchos años ya de experiencia. Perfecto. Chicas, no les voy a decir cuántos años tienen, así que mejor búsquenlo en sus redes sociales porque ahorita no las va a dar. ¿Para qué le sigan los pasos a este chico tan guapo? Bueno, este, en todas las redes sociales, en YouTube, estoy como Fray Illich. En Facebook y Instagram y Twitter como Fray Illich también. Ahí pueden buscar información. Estoy ahorita actualizando todo acerca de la gira, del nuevo sencillo y todo esto. Perfecto. Y cuando regreses otra vez a México para que firmes autógrafos y regales discos, nos vas a venir a visitar para que tengamos el público en vivo. Así como ustedes de aquí, a ver que se hagan esa pausa. Eso, porque tenemos el público en vivo. Así que para que nos des los discos, ¿te parece? Sí, claro que sí. Te voy a dejar unos discos y va a ser un gusto estar acá de nuevo con ustedes en el espectáculo. Usted ve la fusión perfecta con el gráfico. Claro que sí. A la serie decían sus estrellas. Así que te deseamos mucha, mucha suerte. De verdad, yo sé que la vas a tener. Eres un chico talentoso. Y nos da mucho gusto que vengan a nuestro país, porque aquí los latinos los queremos mucho. Pues sí, aquí todos somos latinos. Y pues bueno, yo agradecido cada vez que yo tenga la oportunidad de venir a trabajar acá y estar contigo en tu programa y trabajando por aquí en México. Los voy a visitar siempre. Perfecto. Así que amigos, no se pierdan también darle like a nuestra página Espectáculos TV y también en YouTube Espectáculos TV. Así que solamente vamos un poquito fuerte porque venimos con otro padrinazo de lujo. Ya ven, miren nada más, desde los chiquitos hasta los grandotes. Así que regresamos.